Oye, sacala, sacala Hay una jovencita que es atrasintopola en el barrio Donde quiera que pasa, donde quiera que va No se oye mas que decir Sonaron los cancionazos, sonaron los cancionazos, sonaron los cancionazos Que, 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 que Hay una jovencita que es atrasintopola en el barrio Donde quiera que pasa, donde quiera que va No se oye mas que decir Sonaron los cancionazos, sonaron los cancionazos, sonaron los cancionazos, sonaron los cancionazos En la Habana, cariñonazos, sonaron los cariñonazos Yo me lo dije y no lo reía, los cariñonazos se escuchan de noche a día Cariñonazos, sonaron los cariñonazos Sonaron, sonaron, sonaron los cariñonazos, mi hermano Cariñonazos, sonaron los cariñonazos Si tú supieras cuando la quiero, mi corazón se agita, me desespero Cariñonazos, sonaron los cariñonazos Suave, es la cosa, la noche es talga En control, el señor, buen poder, pa' beber Cariñonazos, sonaron los cariñonazos ¡Ajita! En el barrio la negra En el barrio existe una morena Que yo te juro, cosa buena me la quieren llevar En el barrio la negra Ahí te digo que suene frota La quiero tanto, ella es mi diosa En el barrio la negra Yo la quiero más Yo la quiero más Y siempre mi vida mía será En el barrio la negra más popular ¡Ajita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!